Muy buenas y bienvenidos una vez más a Eurotruck Simulator 2 En esta ocasión lo prometido es deuda y como os dije vamos a hacer el Special Transport en el mapa RPM He modificado un poquito el Volvo, le he cambiado parte de lo que son los ejes para que no tenga problemas Y en fin, hemos seleccionado la carga, he llegado a la puerta del punto de destino y vamos a darle Bueno como ya os dije la otra vez, para hacer este tipo de carga necesitamos tener el DLC Porque si no, no nos va a dejar Vale Después del control de seguridad, de ciberseguridad, vamos a darle aquí al punto, llegamos a coger Mercado de transportes, el Word no lo tengo activado aquí, me imagino que no saldrá nada Cogemos, hilo de gran tamaño y adelante Bueno, las típicas advertencias Hora de conducir Rellenamos el camión, se nos pone en hora La gente está haciendo las comprobaciones, ese tío está haciendo ejercicio de última hora Porque no sé que hace braseando tanto el colega La grúa ya nos lo ha situado en la plataforma La gente, no sé que cojones está escobando ahí Han debido tirarse ring o algo para que no, lo sé Comprobando que las cinchas estén bien sujetas Ese hombre está dándole ahí a las cadenas La secretaria prepara los papeles, deja verlo todo listo, hay que ver que bien apretas al aire Aquí el colega con el encargado general con el del gorrito Y aquí nos salen las típicas advertencias de cuando cogemos una carga en el mapa normal de SCS ¿Vale? En cómo se posicionan los vehículos de advertencia ¿Vale? Los vehículos piloto y demás Nada que no se haya visto ya en otras cargas especiales ¿Vale? Así que nada Vamos a darle Vamos a comprobar primero que esté todo bien atado Las cinchas de atrás están todas bien y bien señalizadas O sea, las cadenas, perdón Las cinchas de medio bien sujetas Y los tirantes de adelante también con las cadenas Perfecto Le vamos a dar al estroboscopio Para advertirlo Y... Y, 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 y Vamos a poner las luces Que, por cierto, ¿hay falla alguna o es que me la he fumado yo? Ah, pues sí Igual me equivoqué al poner una de ellas Bueno, es lo que hay, gente No, en el taller se... Es del taller que se habrá equivocado Si es que se lo he dicho, manche, de verdad Bueno, vamos para allá Ya tenemos al coche piloto ahí esperándonos en la puerta Que nos va a empezar a abrir paso Que nos abren las puertas Y el otro coche piloto El que nos va a ir detrás de cola Ya está preparado ahí No tenemos que respetar las señales de tráfico O sea, vamos a nuestra bola Pero aún así No está de más El indicar el sentido de la marcha Y, pa Gracias a gente Salimos de la fábrica La verdad es que... Es que hacer parguelas Ojo que vamos de especialitos Mantenemos distancia de seguridad Con el coche piloto de adelante De momento todo correcto Aquí otro coche piloto Supongo que cortando La calle que viene de ahí atrás De ahí Esa Pues no Coño, pues no sé qué coño Hace ahí ¿Por qué no había ninguna calle? En la rotonda coja la primera salida La policía deteniendo el tráfico Por cierto, poco tráfico a estas horas Cero problemas de momento A ver lo que no... No he probado la carga Bueno, miento No he probado Entenderme He probado hasta cargar la animación Para que todo saliese bien Pero no he hecho el recorrido como tal ¿Vale? O sea que no sé cómo va el recorrido No sé si hay alguna sorpresita Hay alguna calle estrecha O si todo es así Bien liviano y demás Esperamos de momento Todo perfecto Y poco tráfico a estas horas Son las 6 de la tarde Recordad que al ser un mapa en escala Unos a uno La hora va también igual O sea no avanza como Como en los mapas de SCS Sino que avanza en En lo normal Pues un minuto es un minuto De la vida real y ya está Por ende las noches también Son igual de largas O sea me refiero Si hay pocas horas de eso Pues lo mismo ¿Ve? Mira como el coche piloto Se sitúa para que el camión Que está ahí Se acerque lo más que pueda Al Arseno Disminuya la velocidad Perfecto Y vuelve a su sitio Grande ahí el colega Es un camino de 60 Vamos limitados No me quiero pasar De momento el Volvo va fino Va bien Mira Charki que es aparte Aparta Charki cojones Cago en 10 macho Siempre en medio Lo del autobús Otro Charki Es una pasada Lo bien editado Que está eso macho De que el coche piloto Se arrime a la izquierda Para advertir a la par que Una maniobra Cambio de carril Vale, vale, vale Perfecto Joder Pues anda Que los quiebros Que hace el colega Saludamos ¿No? Han pitado Pues saludamos Joder Hay la gente Toda expectante A ver si llegamos La verdad es que una carga Como esta debe de impresionar Bueno yo he visto palas De avión Por carretera Y la verdad es que Impresiona un montón O sea los Los transportes especiales Con los camiones Del ASO Que son de Portugal Y llevan Lo que son los cuerpos Del aerogenerador Y luego las palas También las he visto Y joder Es espectacular Bueno y luego En mi ciudad Se fabrican vigas Vigas para los puentes Y también las he visto salir No me quiero arrimar tampoco Mucho A la derecha Vale, perfecto De momento nadie En la izquierda Que nos pretenda adelantar Y me imagino Que si no el coche piloto Se pondrá por en medio Vale, vale Cuidado Se nota la cuesta ¿Eh? Se nota, se nota Vale Nos abrimos Para coger la curva Porque si no Para girar Podemos tener algún problema Aunque bueno No es tampoco tan cerrada Como parece Y al ser un carril Un carril doble Que no viene nadie de frente Tampoco debemos Tener mucho problema Vale, perfecto Todo muy bien preparado Para que en esa zona de curva Nadie se adelante Y evitar peligros No es que vaya a 40 Es que no da más O sea, no va a subir A más velocidad Porque tengo el pedal a fondo Y esto no tira a más de 40 A lo mejor si tuviera El cambio de mano O sea, el cambio En manual o secuencial A lo mejor podría apurar marchas Pero bueno No he querido arriesgarme Para no hacer las gracias Y cagarla Vamos a dejar que nos adelante Este Que nos adelante la caravana No vemos que nadie Este más adelantando El coche piloto de atrás Está bien Está a la distancia Cuidadito con la curva Nos abrimos un poquito Vale Y continuamos Epa, 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 epa Epa, epa Hostia tú Y voy a 40 No veas como culé al peso He notado como perdí atracción A ver en sí Un transporte especial de estos No es que tenga nada raro Y nada más Los llamativos de la carga Y en principio La dificultad A la hora de transportarlos Por el volumen Que no en sí Porque tampoco es Pero es bonito, ¿no? Es salirte un poquito Del habitual Que no Vale, me imagino Que tendremos que girar A la izquierda Y ponernos el carrito A la izquierda Porque Sí A la izquierda Vale, perfecto Al principio no nos adelanta nadie El vehículo piloto atrás Ya está situado Pues cambiamos Sí, sí Yo me mantengo, hijo Pero Uf, la señal es salida, pero En la rotonda Coja la primera salida Me abro mucho A la izquierda Para poderme meter Hacia la derecha Y no tener que coger la curva Venga Muy bien Estudamos el carril De la derecha Bueno Aparte de este Transporte especial Bueno Lógicamente Ahora que quiero Dedicar más el canal De YouTube A estas cositas Casi más especiales Y no a resubir Solo los directos Vale He estado mirando Un montón de cositas Por ahí Y hay alguna sorpresita Bastante chula Que he visto Alguna carga Bastante guapa Que no son De especial transport Pero que la verdad Es que están muy bien Bueno No tenemos prisa Introducimos Comprobamos Que no choquemos En la parte de atrás Perfectísimo Madre mía Lo mismo Abrimos 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 Nos arribamos Todo lo que se pueda Aquí a la izquierda Para no chocar Contra el guardarraíl Ahí estamos Vale Mantente a la izquierda Vale No veo Si nuestro coche piloto Vale Ya se ha situado El coche piloto De atrás Ya podemos salir nosotros A eso Estábamos esperando Perfecto Por esta carretera Pasemos el otro día Que están ahí Las tres vaquitas Ah no Coño Que son cinco Coño La virgen Y una de incógnito Ha ido tirada Bueno Si aquí el amigo Se queda en el carril Del medio Yo Quieto La mata Mantente a la izquierda Joder manchón Tiene que ir a pelos Ahí Uff 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 Igual ha sido un poco brusco Ese frenazo Igual ha sido un poco brusco Como no frene Me lo como Ni retarde Ni pollas El retarde No tiene huevos A parar Lo que llevo Como llevo los frenos A todo esto No me lo estoy mirando Tío No Freno para tope Lo freno para tope De aire Puedo frenar sin miedo Si nos damos cuenta En cada cruce Hay un Un coche patrulla Para cortar Que no se nos Metan Va todo bien Va todo bien Venga Hay que vigilar mucho Porque en bajada Con este peso Hostia Estos camiones aquí En bajada Tiene que ser Uff En la vida real Digo Y esto Acojona Cuando ves un Porte de estos Pasar por al lado De la autopista De la autovía Parece que no Y eso que hay sitio Que te cagas Acojonan Mantente a la izquierda El coche de la Polizzei Porque no se hace frenar El cabrón La guía de este juego Fantástica Pues yo pensaba Que había algo raro Digo Igual no se hacen parar Para Para alguna comprobación Pero no, no, no Digo Ya está Ya sería la leche Macho Ya sería la bomba Hostia El mapa en sí Visualmente es precioso O sea Está muy bien optimizado De cara a lo A lo que tiene Joder Es que tiene una De carga Que no veas Pero sin cambio Se ve espectacular Están muy bien hechos Estos bosques Ahora mismo estoy a cojo No sé Ni la de kilómetros Que nos falta Y teniendo en cuenta Que son kilómetros reales Hombre Espero que no se alargue mucho La verdad Que no vaya de punta a punta Del mapa A ver esos frenazos A ver esos frenazos Compañero La gente Que ve el coche Que policía se acojona Tío Tenía todo guapo Ver un helicóptero Por ahí arriba Controlando Un helicóptero Un helicóptero No 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 Solo Mía mía que carguita lleva ese, con los palets ahí, con los palots de fruta, eh, hacen palots de fruta. Ah, pues si, mira, perfecto, no me quiero tampoco meter mucho, 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 continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha, vale, salga a la derecha, como antes, venga, a ver si nos sale igual de bien, nos abrimos por la izquierda, aunque tiene que guardarla ahí en la derecha, porque si lo hubiera habido, igual hubiera tenido un problema, eh, hemos pisado la línea blanca, justito, justito, si hubiera sido una carretera un poco más justa, bueno, no lo hubiera pillado, porque hay margen, hay margen, hay bastante margen. Bueno, pues al parecer es en esta ciudad donde tenemos que entregar, ya nos están cortando el tráfico ahí delante, en cuanto nos han visto llegar han cortado, muy bien, hostia que bien he hecho, te han dejado pasar al resto de peña, y aquí que nos han cortado, pedazo de cartel, ¿no? Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Nos abrimos, eh, o sea, aquí, poca broma cuando llevas una carga de estas, poca broma, te abres bien, al final para eso está, Ramón, estampa eso. Has descubierto un Munchweiler under Rodal. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Lo mismo, nos abrimos, y giramos. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha, ya ha quitado, ya ha quitado. Vamos allá. Fue un buen viaje. Vale, y por lo que veo, ¿entregamos dónde? Aquí no, entiendo, en la derecha. ¡Hostia! Ya llegan los calles. Un momento. ¿A qué le he dado? ¿En serio? ¿En serio llegando, tío, a puertas de meterme? ¿Me la clavas de esta forma, tío? Si es de mi empresa, ¿qué más da que le dé? La madre que me parió, tío. Hostia, lo había hecho todo súper bien. Y en el último segundo, voy y la cago. Con la peñita esperando, ¿eh? ¡Qué guapo, joder! ¡Estamos aquí! ¡Ya ha llegado Papá Noel! Pues nada. ¡Entregamos! ¡Vamos! Joder, conductores, encima me dan logros en Steam. ¡Acojonante! Pues bueno, gente. ¡Ya se ha llegado todo el mundo! Me cago en diez y yo sin hacer una fotito. Nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por los likes. Y comentar si queréis. ¿Qué os parece? Si tenéis algún mod que queréis probar. O cualquier cosita. Me agradezco vuestro apoyo. Chao, chao.